La Policía Nacional a través de la Dirección Policial de Investigaciones con investigadores de la Fuerza de Tarea de Investigación de Delitos Violentos logra ejecutar una orden de captura emitida por los juzgados de Amapala Valle. En este caso, el detenido fue un joven de 28 años de edad, soltero, originario de El Salvador y residente en Alianza Valle. A este joven se le supone responsable también de pertenecer a una estructura criminal o grupo delictivo organizado Mara MS-13 Salvatrucha. De igual manera, esta orden de captura emitido por estos juzgados de Amapala Valle es por el delito de asesinato en contra de una persona con identidad social, Mía Colucci. Hechos ocurridos en noviembre del año 2021 en Playa Grande, Valle, que perdió la vida este miembro de la comunidad LGTBI de manera violenta. Parte de la respuesta que está dando la Policía Nacional de todos estos delitos que se cometen de manera violenta en torno a estas comunidades LGTBI. LGTBI.